Salta la raca del palacio de invierno Solo un esfuerzo o más, la playa no se espera Cabe mi rostro, para ser nadie Hoy conquistaré el vos, para, para la guerra Por un esfuerzo o más, no sé si posible O el tiempo se para, no tengamos juntos Por un esfuerzo o más, no sé si posible Por una nueva forma, la vida es la vida La me cae, tú no estás solo entiendo tu dolor La me cae, la me cae, la me cae La me cae, la me cae, la me cae La me cae, la me cae He visto el miedo, ser ley para muchos Ahora que estamos juntos, el miedo ha fallado Fin de la tapia, ¿dónde caímos? Vente y te carona, coba con algo dorado Con unas cuantas horas, lo sentimos libre Cuando el tiempo se va, cuando andamos juntos Con unas cuantas horas, lo sentimos libre Con unas nuevas formas, la vida es la vida Vamos a caer Tú no estás solo, entiendo tu dolor Manacay, manacay, manacay Tú no estás solo, entiendo tu dolor Manacay, manacay Manacay, 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 manacay Manacay, 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 manacay Manacay, 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 manacay